Me llevo tus ojos, me llevo tus labios, me llevo tu aliento Quiero empacarlos todos, el aceite en caja de mi sufrimiento La tomada de siempre, recuerdo el cielo Quiero pedirle como te amo yo Aquí en Talería ¡Eso Ricardo! Baile, baile, baile Baile bien, baile bien Beba, beba, beba Ricardo No coma, no Ja, 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 ja ¡Eh, eh, eh! Gracias por ver el video.